Después de un año sin actividad presencial, hoy miles de estudiantes misioneros volvieron a las aulas. En este retorno a la presencialidad, una de las escuelas que abrió sus puertas fue la secundaria de innovación de misiones. Bueno, yo en lo particular me siento muy ansiosa, fue un año donde los chicos estuvieron en la casa, en el resguardo de la casa y de repente van a la escuela. Pero tuvimos una reunión de padres y acá se cuidan un montón de cuestiones que tienen que ver con el protocolo, así que en ese sentido me quedo muy tranquila de que pueda empezar acá. No, unas ganas de empezar a estudiar de vuelta con presencialidad de vivir esa experiencia un poco cambiada, pero entre todo normal. Ella está contenta de poder volver a estar con sus compañeros, de tener contacto con los profesores, que no es lo mismo vía WhatsApp como ellos hicieron o a través de las plataformas, que es tenerla a ellos acá. Fueron meses sin ver a sus amistades, meses sin escuchar la campana para ir al recreo, meses sin sentir eso que tiene la escuela. Bueno, el año pasado todos saben, se daba todo mediante Zoom, todo mediante WhatsApp y de repente el nombre del alumno era fulanito de tal. Y ahora volvemos a vernos las caras, a ver las expresiones, a compartir este momento, a escuchar el relato, la voz. Es otra experiencia, es totalmente diferente y por supuesto es lo que estábamos todos esperando. Poder tener esta presencialidad cuidada nos genera muchísima alegría y creo que se vio manifestada en todas las familias que trajeron a sus hijos y a sus hijas hoy acá a la escuela. Para mí que haya un espacio seguro donde puedan volver a dar las clases para mí es un alivio. Es una emoción inexplicable la verdad, extraño mucho a la escuela, extraño a mi compañera, estar con mis profesores es una sensación muy linda. Pero llegó el tiempo de volver y se volvió con todo, con las ganas, con la ayuda de los padres y también de los docentes, con la convicción de que en la educación está el futuro y también con protocolos. En las aulas tenemos dos metros de distanciamiento entre cada estudiante, hicimos toda la demarcación también en las aulas, hay mucha luz, mucha circulación de aire, el uso de barbijo obligatorio tapando la nariz hasta el mentón, la sanitización de las manos constantes, tenemos ingresos diferidos de todos los cursos, tenemos recreo diferido de todos los cursos, almuerzo diferido. Fue un gran desafío pero me parece que vale la pena. Una gana de hacerlo a todos la verdad. La escuela volvió, ahora depende de nosotros seguir caminando hacia la nueva normalidad.